Este 9 de noviembre te invitamos a que te unas a Gerardo Ortiz, Joss Favela, El Fantasma, Kevin Ortiz y Alfredo Olivas en un acto de solidaridad con los Dreamers, enviándole un mensaje a Donald Trump y además en vivo, Julián Álvarez, Renny Valenzuela, Leves del Rancho, Calibre 50, Jorge Medina en su estreno mundial como solista, como si fuera poco el humor del Ezequiel. Además rendimos un merecido homenaje a Paquita la del Barrio y los eternos rivales, intocable y pesado, se unen para rendir homenaje al Rey del Acordeón, Ramón Ayala. No te puedes perder este gran evento, emios de la radio 2017, por Estrella TV.